¡Muy bien, Toron! Te envíste cuando quieras. ¿Qué te puso hoy? Se va a detener el control del temblor. ¡No! ¡S경 PT1,�pa ama啊! Badas explosivas para elefante marca ACME Este tono no enviste, pero enviste, sabía muy rico Testamento Conejo de la guarda dulce compañía, no me desampares ¿Qué más? Pegamento Liza Liza ¡Gracias!